Quedamos con Sara. Sara, vas con César de Quindío Aventura y vamos a hacer un chiquito en cámara, Sara. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, nueve, diez. Vamos bien, Sara. Solo cuando te diga un, dos, tres, vamos a arrancar. Con presión fuerte inicial, pasos largos fuertes, que yo no esté acá, tú tienes que estar allá. Lista. Y cuando yo me voltee y te diga a correr, nos desbocamos a correr. Lo que más puedas, no te preocupes porque la silla te pega, listo, no te estreses. Sioncita. A la una, a la dos, a la tres, vamos. Vamos, Sara, vamos. Vamos bien, Sara, vamos bien, Sara. Vamos a correr, vamos a correr. Listo, linda. Listo, linda. Miren, mira, mira, mira. ¡Uuuuh! Sube las piernas. Sube las piernas. Sube las piernas. Sube las piernas así, ábrelas. A ver, con la cámara abajo. Y sube más las piernas. Y la cámara más abajo. Así. ¡Sube la pierna! ¡Holaa! ¡Uuuuh! Sí, estamos a subir acá, Daniela. Mira allá al pueblito, Daniela. Bueno, ahí está Quindío, mira lo lindo. ¿Qué tal, Daniela? ¡Enchievere! ¡Enchievere! ¡Sí! 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 Entonces, ya estamos para la antena, la de abajo, lo que yo te dije. ¡Sí! ¡Ay, cómo nos va a ir aquí hasta allá, Daniela! Si logramos pasarla, tenemos que pasarla por encima de la siela. Si logramos pasar por encima, vamos hasta el aterrizadero de abajo. ¡Sí! ¡Kita, Daniela! ¡Ah! ¡Ah, eso se ve next. ¡Eso! ¡Así! van ahí como que a cultivar naranjas o qué daniela mater y zapatina hitos entonces vamos a levantar bien las piernas listo para sara sara ellos no es por qué a sara con la miranda hacia nosotros la cama